Hola amigos de Bicentos, yo tengo su review de NECA, Predator, Jungle Hunter, Special Edition, un cuarto de escala, adóptalo. Amigos, eh, ay, tienen que llevarse este depredador, está muy, muy cañón, está súper fregón este depredador, viene, eh, pues, ay, jole, es que amigos, van a entrar y hasta, trae aquí luz LED, trae aquí esta parte que ustedes la abren y también trae luz como el de la computadora, aquí se aprieta un botón de aquí, déjenme acuerdo dónde es, ustedes aprietan un botón de aquí delante, aquí está, este, está el botón de este lado y vean esta chulada, no, ya vieron, se ilumina así con los simbolillos ahí del depredador, no frieguen amigos, está bien fregón, obviamente lo cierran, lo vuelven a abrir, ahí está, para apagarlo recuerden aquí, eh, tiene un botón aquí en esta parte, lo aprietan de acá y ya se apaga, la luz LED me imagino que también ahorita la voy a buscar, no, no le ha hallado el botón, pero esto que están viendo aquí trae malla, también esto es malla de verdad, trae aquí sus colguijos, que, bastante grandes, que los pueden poner de lado o de frente, yo los puse así de lado y vean el detalle de la máscara amigos, viene con un, sus mangueritas de hulito, eh, viene con su cañón acá de plasma, es el depredador, el uno, el clásico, aparte es el clásico, el de Jungle Hunter, es como si se compraran un Hot Toys, pero sumamente económico, eh, porque los depredadores de por sí son caros, entonces este está bastante bien, vean la parte, vamos a darle la vuelta y les repito, pues una disculpa, no, no tengo, no cabe en el set, si mide bastante, vean esta es la parte trasera que bien viene, no me había fijado la espalda del depredador, pero aquí tiene la mallita, todo esto de acá que están viendo aquí, eh, es malla, esto que vemos de aquí, es, es malla, o sea, vean, ah, pues aquí con el dedo ya le hice, viene acá con su taparrabos, su bolsita, sus mangueras, bien de hule, viene, también, eh, trae sus guaraches, vamos a darle la vuelta para empezarlo a ver así de abajo, bien articulado, decente, o sea, tampoco esperen así, no, no trae rachets, por el tamaño me hubiera gustado que trajera rachets, pero vean las patas, vean que bien están, trae con sus guaraches y aquí con esta parte así también su protector, está aquí de metal, y bueno, eh, vamos a empezar a subir, sube, sube, y bueno, aquí trae su taparrabos, le doy sus conchitas, lo de la malla que estábamos mencionando, ahorita aquí hice el zoom, voy a aprovechar, pero vean, trae, trae malla, el casco, amigos, si vean cómo trae aquí su LED, si ven que está prendido LED, y vean, ¡qué frigunería, amigos! ¡qué frigunería! y aquí trae su cañón de plasma, ya voy a dejar de hacerle zoom, déjenme, vuelvo a poner la cámara bien, eh, bueno, ¿qué más trae? eh, este cañón, como les comentaba, sí es, es retráctil, sí, sí se ve, es que lo venían, está tan grandote que ni alcanzó, pero este cañón es, es retráctil, trae sus rastas bien, o sea, también muy bien hechas, eh, el cañón se puede poner así, vean qué padre, tiene movimiento aquí en la cabeza, trae movimiento aquí en cintura, está, está algo duro, pues imagínense, por decir, los Nekadex son medio malillos para las articulaciones, ahora imagínense, está en tamaño así, caguama, pero bueno, sí, las articulaciones no, no vienen tan mal, eh, o sea, no, no, esperen lo mejor, obviamente, no trae rachets por el peso, pensé que iba a traer rachets, pero tiene articulaciones aquí en rodillas, también, aquí en las patitas, está hacia adentro, sí, y, eh, codos, pues bueno, amigos, la va, esta es una figura que se ve imponente, vale muchísimo la pena, no, no pensé que me fuera a sorprender tanto cuando, ahorita que ya la saqué, dije, no friegues, está súper fregón esta figura, vean, también aquí trae su, esta déjenme ver si es retráctil, no lo sé, sí, también es retráctil, entonces también pueden hacer eso, viene aquí con su, pues la parte aquí de su antebrazo, no trae el disco en la, en la parte de, de su protector de pierna, pensé que lo iba a traer, no, no lo trae, eso me, me extraña, lo que no tuvo abuela fue esto de la pantalla, no, así es, se ve, pueden recrear la escena así de la película, de cuando se pone a ver su, su pantalla para ya hacer explosión, vamos a ponerlo otra vez, porque esto sí estuvo muy fregón, esto de la pantalla me encantó, porque se ve, les quedó igualita a los canijos, vean, esto de la pantalla no tuvo abuela, ahí está, pues bueno amigos, no tengo nada más que decirles que es una figuruta, está, es su bebé, adóptenlo, está buscando amor el pobre, está solo aquí, nos llegaron pocas piezas en la tienda, pero vale muchísimo la pena, para que tengan una idea, miren, mide más de 50 centímetros de altura, si es un monototote, está bien fregón, mucho, mucho me gustó, y bueno, pues ya saben, lo pueden comprar a seis meses sin intereses en línea, vale muchísimo la pena, se lo recomiendo, llévenselo, se lo merecen, dénselo de regalo de navidad, aunque sea ahorita de una vez, pero no lo dejen ir, es un Hot Toys a la mitad del precio, digamos que un 70% de un Hot Toys, no llega, le falta, obviamente lo de plástico, lo de Hot Toys los trae de tela, digamos que sería la única diferencia, y uno que otro detallito más, un poquito mejor un Hot Toys, pero bueno, no vale el doble, vale la mitad de un Hot Toys, así que vale mucho la pena, llévenselo, no les va, se van a quedar encantados, es un figurón este depredador, de más de 50 centímetros de altura, adóptenlo. ¡Gracias!